Ahora hablando sobre el proyecto de plebiscito en Baja California para decidir el futuro de una inversión, la inversión de una cervecería por parte de Constellation Brand México. Una obra que, de acuerdo con lo que nos decía esta semana nuestra compañera Rosa León en Mexicalia, lleva un avance por lo menos de 50%, si no es que un poco mayor. Y ahora vamos a hablar al respecto para que se escuchen todas las voces en este debate de Julio Portales, quien es consejero vicepresidente de Constellation Brands México. Julio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de platicar junto al público. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta petición de plebiscito, de consulta pública, que se haría en el marco del proceso electoral de Baja California el próximo mes de junio, si es que prospera, sobre el futuro de esta inversión? Mira, nosotros celebramos ahora sí que todas las expresiones ciudadanas y el interés de participar hoy día en todas las opiniones nacionales y las decisiones nacionales. Entonces, decimos que bienvenido a este tipo de manifestaciones. Sin embargo, sí pensamos que estamos entrando en un periodo mental en el que es necesario acotar y regular este tipo de procedimientos y participación. Nos llama la atención que, bueno, pues seríamos en todo caso la primera empresa en la que nos hemos sometido a una campaña política y a un plebiscito sobre una inversión privada. Nosotros pensamos que está muy bien que se hagan consultas públicas cuando las inversiones son con dinero público y al final de cuentas aceptando el dinero de los contribuyentes. Cuando es una inversión privada que cumple con todos los requisitos de ley, pues sí manda una señal para los mercados y para los inversionistas que podría ser preocupante. Sí, porque, bueno, hay que decir que ustedes no llegaron y se instalaron y empezaron a construir simplemente así. Tuvieron que cumplir una serie de requisitos legales que establece la legislación mexicana y la particular de Baja California. Así es. De hecho, cuando se planeó esta inversión, ya hace cerca de tres o cuatro años atrás, pues se hicieron todos los estudios necesarios. Se fue viendo todo el listado de pendientes, trámites, permisos y demás que deberíamos cumplir. Y evidentemente no fue una decisión inmediata. Aquí hay muchos estudios, en particular estudios de la habilidad hidrológica, que ha sido el punto de este grupo de ciudadanos que hubiera dado la petición de previsita del Instituto, esta propia lectora de la Lola. Básicamente su alegato es que no importa que ya lleguemos 700 millones de dólares invertidos. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuál es la inversión que llevan? Llegamos 700 millones de dólares invertidos. Sí. Nos estarían faltando alrededor de 800, 900 millones de dólares más para ejercer. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares. Sí. Para darle un poco de contexto a tu público, las inversiones más relevantes de la administración del presidente Peña fueron las de las tres automotrices conocidas, la de Puebla, la de Nuevo León y la de Guanajuato. Son inversiones de alrededor de 1.000 millones de dólares. Nosotros estamos hablando de una planta de 1.500 millones de dólares. Bueno, y ¿cuál sería, nada más para conocer los datos, cuál sería la producción de esta planta y cuántos empleos generaría? Una vez que esté instalada la planta, los empleos directos serán 600, porque es una planta muy automatizada, sería de las más modernas del mundo. Sí. Y sin embargo, está planada para que pueda producir alrededor de 100 millones de hectolitros. Al año, ¿verdad? Al año, sí. Se traduce en millones de litros, en 500 millones de litros de cerveza. Sí. Bueno, ¿cómo enfrentan ustedes o cómo entienden la preocupación pública respecto del agua que consumirá esta planta y del agua que quedará para otros usos en una zona que no tiene una alta disponibilidad de agua? ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes al respecto sobre esto que es el centro del debate? Mira, aquí hay una imagen desafortunada. Nosotros escogimos la ciudad de Mexicali justamente porque, muy por el contrario, es una de las ciudades fronterizas con mayor volumen de agua de toda la frontera norte del país. Y no explico por qué. Mexicali recibe el flujo importante del río Colorado y al ser al mismo tiempo el flujo híbrido Colorado el que cruza la ciudad y desemboca de alguna manera en el delta del Golfo de California. Me convierte en una de las zonas que vivía de los versículos más interesantes en términos agrícolas del país. El gobierno mexicali ha sido históricamente famoso por su siembra curiosamente desedada. Y no un baile, Baja California se ha convertido en uno de los estados clústeres, proyectoros de cerveza más importantes del país. Muchas marcas hoy día de cerveza artesanal las puedes encontrar que tienen un origen de Tecate y de Mexicali. Famosa fue la planta de Tecate, justamente en uno de los municipios se le da un salario de Mexicali. Y entonces, pues bueno, el volumen de agua realmente no es el tema, no es la discusión. Para darte un número, el volumen de agua de todo el Valle de Mexicali son 2.950 millones de metros cúbicos. Nosotros como planta vamos a usar solamente 1.75 millones de metros cúbicos. Esto significa que vamos a usar el 0.16% de todo el Valle de Mexicali. Entonces, la realidad de las cosas es que el tema del agua en la percepción pública no es el problema. Entonces, ¿cuál es? Digamos, ¿qué es lo que provoca que un grupo de ciudadanos no esté de acuerdo con la construcción y quiera someterla a un plebiscito? Un ánimo de politizar el tema, evidentemente por otros fines específicos. Yo te diría, varios de los promoventes, pues no son simples ciudadanos. Son gente que tiene interés político, gente que claramente está buscando posiciones políticas. Algunos de ellos ya lo lograron, algunos de ellos ya son senadores de la República. Y curiosamente los que quedan todavía por obtener alguna posición, pues están peleando por ser diputados, están peleando por ser alcalde en la próxima elección que se va a llevar a cabo en California, el primero de junio del año próximo. Bueno, y las... En esta ruta, pues sería curioso que no nada más va a haber un... Si el Instituto Estatal Electoral decide hacer el plebiscito, pues no nada más los ciudadanos iban a votar por gobernador, presidencias municipales y congresistas locales. Sí. Iban a votar también, pues porque nuestra empresa Constellation Brands pueda permanecer o no en el barrio de Mexicali. Ahora, ¿solamente serían los habitantes del municipio de Mexicali quienes tendrían derecho a votar en ese caso? Allí hay una discusión interesante en el Instituto porque ellos están visualizando que probablemente el plebiscito se extienda a todo el Estado. Todo el Estado. Entonces, llevaríamos además a una discusión local a discutir con los habitantes de Tijuana, de Rosarito, de Enseñada, que pues poco tienen que ver con... Claro, los del sur del Estado, ¿no? Así es. O la costa, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿qué posibilidades ven ustedes? Ustedes van a poder alegar, ¿verdad? Van a poder hacer un alegato dentro del proceso de decisión que se va a llevar a cabo para ver si se hace o no este plebiscito. Básicamente, ¿cuál va a ser el centro de su alegato? No, naturalmente estamos hablando también en un lado de una batalla jurídica importante en demostrar que no tiene validez o pertinencia llevar a cabo un plebiscito sobre este tema. ¿Por qué? ¿Con qué alegato? Bueno, con dos elementos muy simples que creo que todo el mundo entenderíamos. Lo primero es, nos llevarían a una consulta pública cuando nosotros ya pasamos una consulta pública. que me explico. Al momento en el que tú pides un permiso para instalar una planta, las dimensiones de la planta que vamos a después a terminar de, espero, construir en el digital, solicitamos una manifestación de impacto ambiental. Toda manifestación de impacto ambiental, según la ley, que obliga como potencial usuario a someterse a un proceso de consulta pública durante 30 días. Esto ya sucedió hace dos años. Entonces, ya estuvimos en un proceso de consulta pública donde la ciudadanía tuvo oportunidad de manifestarse el drogo y el contra del desarrollo de la instalación que íbamos a hacer. Entonces, bajo principio de derecho, nos estarían volviendo a juzgar por una cosa que ya fue juzgada. Y ahí hay claramente una violación jurídica al tema. Es decir... Lo segundo es, esa manifestación de impacto ambiental, es una decisión de la autoridad, cuando ya la autoridad dijo, vale, adelante, te doy permiso. Cuando nos estamos llevando a someter a una decisión de consulta pública, lo único que estamos haciendo es que venga a haber una decisión de retroactividad y de interjuicio de nosotros, que violaría un segundo principio general de derecho. Bueno, una última pregunta. En caso de que se hiciese este plebiscito y en caso de que la decisión mayoritaria fuese que no se permita continuar con esta obra, los 700 millones de dólares que ya han invertido, ¿cómo serían resarcidos o qué establece la ley al respecto? La ley establece que, así como en el tema del aeropuerto, pues seguramente habrá penalizaciones, habrá un litigio, evidentemente, que tendrá que llevarse a cabo, y por razón de ser una empresa estadounidense, bajo los términos del Acuerdo de Libre Comercio, pues también tendrá un posible litigio internacional. No quisiera yo ni siquiera adelantar ni pensar esto, la verdad es que estamos confiados en que lo que estamos trayendo al país y a México, y en particular al Estado de Nueva California, como la inversión más importante de la historia del Estado de Nueva California, lo van a saber leer los ciudadanos, y en el sentido de que el mundo va a privar y nos terminarán apoyando, apoyando con esa enmienda que estábamos haciendo. Pues, Julio, nos vamos a mantener pendientes de esta discusión, y si nos permites, seguiremos en contacto. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, ahí tiene usted a Julio Portales, consejero, vicepresidente de Constellation Brands México, y pues esto es parte de nuestro esfuerzo por darle a usted toda la información sobre un caso que es muy relevante para los mexicalenses, para los bajacalifornianos, y en un sentido general para los mexicanos, por tratarse de la primera vez que se sometería a consulta pública, pues este tipo de inversión.